Hola, hola, ¿cómo estáis? Bueno, aquí estamos con nuestro vídeo de las emociones y el dolor, las emociones y las patologías. Os quiero antes de nada anunciar que voy a abrir un canal de Spotify donde podréis escuchar mis podcasts. Entonces haré pequeños vídeos muy cortitos en Instagram y en YouTube para que podáis seguir el resto de la escucha en los podcasts de Spotify. Os avisaré cuando el canal esté estrenado y este será uno de los vídeos que tendrá un podcast. Siempre os avisaré cuando el vídeo tenga un podcast. Entonces, seguimos. Las emociones también duelen físicamente. Es decir, ¿tenemos la conciencia de que todo lo que sentimos se refleja directamente en nuestro cuerpo? ¿O simplemente pensamos que nos dedicamos a pensar, a trajenar, a hacer, a sentir y nuestro cuerpo va por otra parte que únicamente se correlaciona con el alcohol, lo que comemos, el ejercicio que hacemos? ¿Qué pensáis? Desde hace muchísimos años, ya por fin se ha estudiado, tanto en psicología como en medicina, la íntima correlación que existe entre las emociones y las patologías de las personas. Desde el síndrome del corazón roto, que de hecho en CristiRepeto.es tenéis un blog súper extenso acerca de este síndrome, que es algo que sucede físicamente cuando una persona sufre una pérdida muy grande o sufre algo que le genera tanta ansiedad y tanta pena que literalmente los dos ventrículos del corazón se separan. Es decir, es algo físico. Al final, las hormonas son los mensajes que utiliza nuestro cuerpo, las palabras que utiliza nuestro cuerpo para generar un cambio y que nuestro cuerpo tenga una respuesta a nivel de patología, a nivel de un dolor, a nivel de cualquier cosa. Al final, el sufrimiento emocional es inmenso y devastador en todos los sentidos. ¿Qué os duele más? ¿Romperos un hueso o perder a un hijo? ¿Somos capaces de soportar tantas cosas a nivel emocional? De hecho, yo pienso que a nivel físico el ser humano está más fuerte, porque evolutivamente es más fuerte. Sin embargo, a nivel emocional, como estamos tan poco acostumbrados a expresar, a decir las cosas, a sacar el dolor, a verbalizar, se nos va quedando dentro. Cuando algo, un pensamiento, una emoción, un suceso se va quedando dentro de ti, se transforma. Se transforma normalmente en una patología. Lo que nosotros vemos como una úlcera, igual es un exceso de ira, es un exceso de cosas que no expresamos, que se nos quedan dentro, cosas que no sabemos digerir. Por ejemplo, pita, que siempre necesita decir las cosas a la cara. En el momento en el que por H o por B, porque puede darse el momento en el que por más pita que sea, por más tal, tengas que callarte, se pueden generar problemas digestivos. Esos problemas de ansiedad que generan un estreñimiento, que generan un mal tránsito intestinal. Puede ser un problema de autoestima, un problema de inseguridad, que no estás contento con tu vida, que hay algo que es inestable. Entonces, tendríamos que empezar a correlacionar el sufrimiento emocional con el sufrimiento físico. Hay un estrecho vínculo entre el cuerpo y la mente. Se ha demostrado científicamente muchísimas veces. De hecho, el doctor Christian Fletcher, con la descodificación biológica de las enfermedades, es un libro súper bonito. O el diario bioemocional, que además yo se lo mando mucho a mis pacientes, porque me gusta que miren qué es lo que pasa, qué es lo que hay en mí, qué es lo que no se ve, qué es lo que no quiero aceptar. La biodescodificación, la bio-neuroemoción. Se le pueden poner muchísimos nombres, pero al final yo creo que esto tiene un único nombre, que es la somatización. ¿Qué es esa somatización? Bueno, pues eso que tiende a generar problemas físicos en ti. Esas personas que tienen un dolor crónico, pero no es un dolor crónico físico únicamente, que también lo puede ser. Es un dolor que lleva tantos años cargando con él. Es un dolor que lleva tanta ansiedad dentro, tanta tristeza, que se somatiza físicamente. Entonces, el problema es que no es un dolor de estómago, no es un dolor de huesos, no es un dolor articular, no es una migraña. Es algo que tu cuerpo te está diciendo que no puedes soportar más. Es un mensaje que dice, hey, basta. ¿Cuáles son las emociones que generan más impacto en nuestro cuerpo? Por experiencia os diré que son la tristeza y la ira. La tristeza puede darse con melancolía, puede darse con depresión, puede darse con anhedonia. Hay muchos tipos de tristeza. No todo el mundo siente la tristeza de las mismas maneras. Adiós, Lora, que tengas una buena noche, cariño. Igual que la ira. No todo el mundo expresa la ira de la misma manera. Sin embargo, hay algo que destaca. Es que en el amplio abanico de emociones que podemos sentir, el ser humano tiene un impacto muy grande, tanto positivamente como negativamente, en cuanto a estas dos emociones. Y quiero decir que, tú puedes sentir una tristeza increíble o una felicidad espectacular, que son las antípodas de esa misma emoción, y que tu cuerpo tenga una reacción física de, me siento súper enérgico, tengo muchas ganas de hacer cosas, mi cabeza va a mil, tengo muchos planes, y sin embargo, cuando tienes tristeza, solo sientes pesadez, cansancio, no tienes ganas de hacer nada. Lo mismo sucede con la ira. Tú puedes ser una persona muy empática, una persona muy agradable, muy cariñosa, o puedes ser una persona con mucha ira. Pero no porque tu carácter sea así, sino porque estás expresando esa emoción de esa manera por una respuesta hacia algo. Al final las emociones no son tu carácter, las emociones son expresiones como respuesta hacia algo. Entonces, tenemos la tendencia como a clasificar a las personas, es un iracundo, es un tío que siempre está enfadado, es un tío que tal. Pues veamos qué es lo que le pasa a esa persona. El carácter no engloba emociones, el carácter engloba hábitos. Y hábitos que, por la costumbre de enfadarte, pueden llevar a una respuesta a tu cuerpo. Hay tantas cosas que correlacionan. Si realmente abriéramos un poquito la mente y no buscásemos solo un médico, sino que encontrársemos ese vínculo entre las emociones y el dolor físico, que deja una impronta tan grande en el cuerpo, nos daríamos cuenta que muchas veces no necesitamos un médico de cabecera, no necesitamos un médico de familia. Necesitamos a alguien que nos ayude, un terapeuta, un psicólogo, una persona que nos enseñe a gestionar nuestras emociones. Porque, por desgracia, hemos llegado a un momento en el que vivimos en una sociedad en la que la inteligencia emocional se está poniendo de moda ahora, pero hasta ahora no había habido muchas referencias ante ello. No nos habían enseñado a que el dolor emocional duele más que el dolor físico. No nos habían enseñado a decir, te quiero o estoy mal o, bueno, no me encuentro bien. Hay algo que no me gusta. Y el problema, ¿sabéis cuál es? Que el sufrimiento emocional es mucho más perdurable en muchos casos que el dolor físico. El dolor y la secuela que nos dejan las emociones es mucho más duradera que las secuelas físicas. Obviamente, es horrible que te rompas un hueso, que te hagas un moratón, que tal. Pero se cura. Tu cuerpo tiene una capacidad regenerativa espectacular. Sin embargo, un recuerdo de algo malo, ¿creéis que se cura a la misma velocidad? ¿Creéis realmente que el duelo, la pérdida, es lo mismo o comparable a la ruptura o a la rotura de un hueso? ¿Es lo mismo romperte un brazo que romper una relación? Hay cosas que se te quedan grabadas para siempre. Y cuando tú te acuerdas de tu pierna rota, te acuerdas de cuántas firmas te hicieron en el core. Cuando tú te acuerdas de aquella persona que te dejó, que te hizo daño y tal, cronificas un sufrimiento. Por eso es tan importante que no escondamos nuestras frustraciones, nuestros enfados, nuestra tristeza. Es muy importante que no sigamos continuamente revolviendo eso. Porque, veréis, si utilizamos un poco el sentido común, y no tanto lo que nos han enseñado, veremos que tú te rompes un brazo y dices, me dolió muchísimo, pero es imposible que recuerdes ese dolor de nuevo. Sin embargo, a ti te hacen un daño grande en el corazón. Tú tienes un sufrimiento, una angustia. Y si lo recuerdas, puedes revivir ese proceso con la misma intensidad de dolor y activar tantos receptores en tu cerebro, que eso parece que esté pasando de nuevo. Por eso yo siempre pienso, y les digo a mis pacientes, no dejes para mañana lo que te duela o lo que te preocupe hoy. Toma acción. Hazlo hoy, no mañana. Es decir, no le restes importancia a lo que piensas, no le restes importancia a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que tu cuerpo te pide. Muchas veces hay gente que le digo, hey, que si quieres patalear, patalea. Que no pasa nada. Que si te apetece reírte a carcajadas, hazlo. Porque el ayurveda contempla que el hecho de contener emociones es igual que contener el pipí, que contener las ganas de comer, que contener la respiración, que contener las ganas de beber. Entonces, imaginemos que tienes sed y estás en el desierto y tienes un oasis, pero no bebes. Cualquiera pensaría, este chico es tonto, pero bebe, bebe, que te vas a morir de sed. Qué fácil, eh. Qué fácil es ir al baño cuando tienes, en todas las ocasiones, pero no normalmente. Pero qué difícil es pedir perdón. Qué difícil es decir, basta, no puedo más, aquí se ha acabado. Qué difícil es decir, te quiero en muchas ocasiones. Quiero estar contigo. Pues es exactamente lo mismo. La única diferencia es la repercusión que va a tener en nuestro cuerpo. Es decir, es imposible que una emoción y un dolor físico tengan la misma cicatriz en el cuerpo. Se dice en el yoga que las cicatrices se llaman sánscaras, que son esos hábitos repetidos. Siempre me caen, siempre achico la cabeza. Siempre me cabreo, siempre me tal. Entonces, rascas ese sánscara como si arañaras una madera y vas hundiendo la madera hacia adentro. Entonces, ese surco que se forma es el hábito de repetir. Y este vídeo es precisamente para deciros, ey, basta, hay una salida. Y puede ser que estés tan sumamente desconectado de tu cuerpo que no seas capaz de darte cuenta del impacto que tienen tus pensamientos y tus emociones en tu cuerpo. Porque me ha pasado, me ha pasado de comparecientes de, no, no, si yo solo vengo a perder peso, si yo estoy bien. Vale, genial. Bueno, tú haces esto. No, no, es que no me hace falta. Bueno, vale, inténtalo. Bueno, no lo intento. Al cabo de unos meses te dicen, en realidad ahora estoy bien. Me había acostumbrado a estar mal. Me había acostumbrado tanto a estar mal que no me daba cuenta de que me encontraba mal. Pero ahora entiendo lo que es tener energía. Ahora entiendo lo que es levantarme feliz. Y ahora entiendo lo que es conectar conmigo. Pero no puedes, el problema es que no tenemos un punto de comparación. Porque es lo que os decía en el principio del vídeo. Nos han acostumbrado a vivir en una sociedad desconectados de nuestras emociones. Con muchos retos, con muchos sueños, con muchas aspiraciones, con muchas obligaciones, con muchas responsabilidades. Pero con poco, hey, ¿cómo estás? Yo no soy egoísta por preguntarme cómo estoy. Y no soy egoísta aquella mujer que un día dice, os hacéis un día para mí y os hacéis la comida vosotros. No es egoísta el hombre que un día dice, bueno, pues quiero salir con los amigos. No, es que te das tu lugar. Es que también te das el placer de sentir. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, debemos empezar a enseñar a nuestros niños el valor de lo que es la emoción. A un niño le hace mucho más daño. Mucho más. Porque recordemos una cosa, y ahora que yo tengo un niño en casa y me doy cuenta del sufrimiento de un niño, cuando alguien le insulta en el cole, cuando alguien le hace la puñeta, que no le pega. Le está maltratando. Y eso le deja una marca. Yo tengo aquí gente aún con problemas, con 30 años. Sin embargo, te pegan una torta en el cole y te ríes y todo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es físico. Pero grandes hospitales para problemas físicos, grandes pruebas para problemas físicos, grandes patologías y grandes diagnósticos y sobre diagnósticos y medicamentos y... Y tú, ¿tú quién eres? Digo yo que tendremos también que empezar a pensar en quién es esa persona, qué siente y por qué está aquí. Igual no solo tiene un dolor de barriga, igual no solo tiene unas migrañas. Igual esa persona ha sido una persona que la ha maltratado, que sufre estrés, que no duerme porque tiene angustia, que se siente sola, que tiene una tristeza profunda. Hay tantas cosas que pueden generar problemas. Yo personalmente empecé a estudiar esto cuando empecé a ponerme malita. Y soy consciente de que hay muchas cosas que me provoque yo. Por supuesto, un carácter masculino ejerce un fuerte rechazo sobre el apartado de reproductor femenino. Pero el primer paso es aceptar. Pero no culpabilizarte, sino aceptar que, bueno, hay unas emociones que te generan esa disfunción, hay unas emociones, unos pensamientos que te están paralizando y que te están provocando un dolor físico que no te dejan avanzar, cambiémoslos. Pero para ello no necesitas un médico, ni una pastilla. Solo necesitas escucharte y ser consciente de quién eres y ser consciente de qué necesitas. Por eso pienso que este tema merece un podcast. En cuanto abra mi canal en Spotify, os avisaré, porque creo que va a ser un podcast muy largo, en el que vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero el mensaje más directo es que, hey, empezad a tomar conciencia, no solo de cómo os sentís físicamente, y lo buenos o buenas que estáis, y lo delgados o gorditas que estáis. No, empieza a tomar conciencia de cómo te levantas cada mañana, y de cuántas veces sonríes al día. Os quiero mucho. Disfrutad de este largo puente y sonreíd. Y sobre todo, empezad a preguntaros a vosotros mismos cómo estáis hoy. ¿Qué? ¡No, estáis hoy! ¡A